¡Balean a un Puma! El jugador del seleccionado de rugby, Rolando Martín, fue baleado al resistirse a un asalto en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de Etalar de Pacheco. Martín resultó herido en una de sus manos y el pecho, cuando persiguió a un menor que, en bicicleta, trató de robar. Y yo salí corriendo para casa, el chico efectuó dos disparos, calculo que a David y a Roy se fue en bicicleta para allá. Y bueno, yo teniendo miedo que venga acá a casa, lo corrí y cuando lo estaba por alcanzar, se dio vuelta y me tiró y me cansé a cubrir. Y bueno, ahí me tiré al piso y el chico salió corriendo, fue la bici ahí, se fue corriendo por ahí. La pequeña hija del rugby quedó muy consternada ya que presenció todo el episodio. Sufrió un shock durante todo el día de hoy. Sí, yo cada vez que llego, ella escucha el auto y se asoma por la ventana y bueno, yo recién había llegado y estaba ahí en la ventana y vio todo. Y bueno, digamos que está un poco triste y llorando todo el día, un poco asustada.